Papá, necesito, a ver Papá, ¿te puedo funar? Chicos, 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 chicos Mi, mi, ¿qué pasó? Te iba a funar, papá, te iba a funar La personita que se supone que debe estar aquí Para tranquilizarme, se le fue la luz Papá, ¿por qué se te va a dar la luz cuando te necesito? Ya volví, ay, perdón